Hubo un dios que fue Maradona, para nosotros y para los napolitanos. Ese partido se iba a jugar en Nápoles. Y creo que el hincha italiano que fue a ver el partido no echó por Italia. Y eso le costó al equipo. Por eso fue el mejor partido de la Argentina. Porque Diego se sentó en su casa, porque Argentina venía levantando el nivel. Te dabas cuenta de que partido lo ibas a pasar. El aura que había, la gente, no gritaban por Italia. Era por el respeto a Diego. Te imagino el 29 de junio de 1986, observando por TV la vuelta olímpica de la selección en el estadio Azteca. ¿Te imaginabas vos jugando el partido inaugural cuatro años más tarde en Italia? No. No. No lo imaginaba. Pero no me imaginaba que en octubre del 86 yo iba a compartir un entrenamiento con Maradona, siendo campeón del mundo del 86, con Batista, con Ruggeri, con Pumpido, con Artico Echea, con Justi. No lo imaginaba nunca. Era el sueño que uno tenía, pero lo tenía ahí en la cabecita. Un sueño que nace cómo y dónde. ¿Cuál fue tu primera referencia de existen los mundiales, existe la selección argentina, se puede hinchar para? ¿Cómo fue eso? Siempre, siempre. Nace de cuando uno tiene la pelota en la cuna o cuando se iba a dormir con la pelota o cuando mi mamá no me dejaba jugar la pelota porque no había estudiado. Entonces, nace ahí esa pasión y ese sueño que después se fueron cumpliendo, ¿viste? Vos decís, yo iba a ver los partidos de Old Boys o veía los partidos de la selección desde la tribuna y decía, ¿cuándo yo voy a poder estar ahí? ¿Y puntualmente en mundial, en juego, esta idea del primero que viste conscientemente, digamos? Te voy a contar una anécdota. Tendría 10 años, yo iba al colegio San Rafael, ahí en la calle Simbrón, entre Simbrón y López de Vega. Y estoy, no sé si la matemática, la lengua que estábamos dictando en esa clase tenía 10 años. Y viene el rector o el cura en ese momento y me dice, te está buscando tu papá. Dije, bueno, algo pasó. Viste que cuando pasan esas cosas, te dicen cosas feas, ¿no? Pero no, me estaban esperando porque partíamos a Rosario para ver un partido del Mundial 78 entre Argentina y Polonia. Así que salí con la ropa del colegio, me habían traído un pantalón en el auto y de ahí partimos con mi tío, mi abuelo y mi hermano a ver ese partido que para mí no me lo olvido nunca más. Fue algo espectacular. Bueno, pero esa selección fue maravillosa, pero entiendo que ese hecho fortuito para vos marca ser testigo de la explosión de un fenómeno de la historia del fútbol argentino. Bueno, Mario Kempes, en vivo y en directo. Sí, sí, vi a Mario Kempes y vi a una persona que a mí en el fútbol me ayudó mucho, que fue el Pato Filiol, que lo vi atajar el penal a Deina. Y creo que después, 15 años después o 7 años después, porque yo tenía, estaba jugando conmigo. Hay un partido puntual, Estadio de Vélez, repleto, 1987, diciembre, un partido que sirvió casi como festejo de aquel logro del 86, donde entiendo que es el partido donde decís, ah, sí, Maradona, Burruchaga, Valdano, soy jugador de selección y ante una multitud. ¿Qué fue eso? Lo que pasa es que el nivel de asombro vos no te das cuenta porque estás viviendo esa vorágine que vive en cualquier jugador, pero cuando vos vas para atrás decís, no lo puedo creer, ¿no? Partido revancha, como decís vos, contra Alemania, gol de Burruchaga también y que Argentina le vuelva a ganar a Alemania en cancha de Vélez, con un Vélez, pero creo que era repleto, creo que no cabía un alfiler y bueno, yo me saqué una foto con Maradona en la cancha. Era mi primer partido con el equipo campeón del mundo y bueno, para mí fue totalmente un sueño cumplido. Pasaron tantas cosas en ese año 87 que uno no las disfrutó como la tenía que haber disfrutado. Hemos escuchado muchas veces el Mundial 90 desde los ojos de Cani, de Goico, de Carlos, de Diego, obviamente. ¿Qué fue para vos ese Mundial donde jugás un solo partido de lo inaugural contra Camerún y después ya no tenés más minutos? ¿Fue cumplir el sueño, el sueño del pibe o ya como profesional fue un sabor agridulce? No, 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 es cumplir el sueño porque los equipos no se forman solamente a veces de los 11 que salen en el primer partido o los 12, o los 13, o los 15 que juegan la gran mayoría de los partidos, sino que se hace del grupo. Por eso ese grupo, que era un grupo de hombres, que llegó a la segunda final consecutiva, necesitaba de todos. Que me haya tocado jugar el primer partido nada más, que para mí no lo hice mal, pero con el loco de Bilardo, todo puede pasar, para mí fue un gran orgullo y satisfacción. Sí, siento la bronca de no haber seguido jugando, aunque sea en algún partido más, pero bueno, orgulloso de haber estado en ese equipo que fue subcampeón del mundo. ¿Qué tuvo ese Mundial que si uno lo ve desde el costado más objetivo posible, tuvo poco promedio de gol, los partidos eran bastante deslucidos? ¿Qué tuvo para que para toda una generación hubiera una sensación de épica similar a la del 86 o a veces hasta superior, esa piel de gallina con la canción y demás? ¿Qué fue lo que tuvo para haber logrado eso cuando desde el juego no fue de lo mejor? Bueno, no creo que sea comparativo al 86 porque en el 86 se ganó, pero fue a nivel de gente, a nivel de reconocimiento, fue algo muy importante. Nosotros llegamos a Ezeiza con el avión y recién yo llegué a mi casa a las 22 horas de ese día, llegamos a las 8 de la mañana, nos siguieron desde Ezeiza hasta la Casa Rosada y no habíamos salido campeón en el mundo, pero la gente se identificó, ¿por qué? Porque ese grupo tuvo muchos problemas, tuvo muchos problemas de lesiones, en un momento habían cortado la bandera argentina en Trigoria, se había peleado Diego con la seguridad por el tema de la Ferrari, bueno, pasaron un montón de cosas que unió al grupo y unió a los argentinos para esa victoria. Capaz el hecho de que el penal que nos cobró Codesal pudo haberse cobrado, porque uno lo ve de atrás, lo ve de costado, se pudo haber cobrado, pero lo que no pudo haber pasado es el penal que no le cobran a Calderón. Entonces, esa injusticia que pudo haber pasado en el partido unió a los argentinos a decir, este equipo, entre comillas, también es campeón del mundo. Obviamente, los que nunca jugamos al fútbol oficialmente y lo hemos hecho mal como amateur, nos preguntamos qué será jugar un partido oficial en cualquier club con mucha gente en la cancha. Vos ya sabés, obviamente, que ha sido eso, pero además jugaste partido de mundial. Quiero que cuentes cuál es la diferencia, qué es lo que tiene de único, de irrepetible, jugar un partido con la camiseta de la selección y jugar un partido en un mundial. ¿Dónde está el sello ahí? Y es algo, es la frutilla del postre, están todos observándote, jugás con los mejores, ves cosas que decís, uy, esto nunca me pudo haber pasado a mí. Son un montón de situaciones que, como te dije anteriormente, el jugador de fútbol, en el momento, no te das cuenta, no las vivís, no decís, no te separás de lo que es la situación y mirás sobre el hombro para ver qué es lo que pasó. No, estás tan concentrado en lo que vos tenés que hacer que no lo disfrutás, no lo disfrutás eso, ¿no? Sino después, con el tiempo, te dando cuenta de que lo que se hizo es muy importante. Después de la derrota con Camerún, esa frase que sigue resonando y que quedó en el anecdotario de Carlos de jugamos contra la Unión Soviética, por entonces de Unión Soviética, le digo al piloto del avión que cuando se acabe la nafta lo deje caer, si Argentina no ganaba y quedaba fuera del mundial. ¿Cómo fue el partido a partido después de esa derrota con Camerún? De hecho, en el partido con Unión Soviética, la lesión de Neri... La lesión de Pumpido, más o menos hoy con VAR, el penal que le pega la mano a Diego, después el gol de Troglio, un montón de situaciones. Se ganó contra la Unión Soviética, lo que pasa es que ese equipo fue de menor a mayor. Se le ganó bien a la Unión Soviética, después se empató contra Rumania y entramos como por la ventana. Y bueno, cuando vos entras por la ventana decís, bueno, acá las cosas tienen que ir mejorando, el equipo fue mejorando, el partido de Camerún-Rusia, después con Rumania, y estaba la posibilidad de enfrentar al máximo rival de todos los tiempos, que era Brasil. Cuando Argentina, como había llegado, no tenía nada que perder, más allá de decir que está la rivalidad, pero nosotros veníamos de punto en ese mundial. Uno habitualmente ve un partido de fútbol, sobre todo de mundial, lo vive y después le queda en el imaginario eso que sucedió. Se habló hasta el hartazgo del partido con Brasil, el partido del Milagro, el de Cani, la jugada de Diego, los mil tiros en los palos. Lo volviste a ver. Argentina mejoró en el segundo tiempo. El primer tiempo fue todo de Brasil, donde hacíamos así, pegaban el palo, hacían así, la sacaban en la línea. Después de los 10 minutos del segundo tiempo, el partido se equilibró un poco, se equilibró, había bajado el sol en Turín, ya la cancha estaba media, media más que el 80% de sombra, y bueno, el equipo empezó a remontar y terminó mucho mejor que el equipo de Brasil. Quiero ver si ya se te había pasado el enojo cuando se juega contra Italia, porque me refiero a la situación de cuánto prestaste atención de aquella charla de Carlos, que se habla demasiado de... Lo juntó y le dijo, este es el partido más fácil que vamos a jugar, va a ser así, 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 y lo vamos a ganar y vamos a pasar a la final. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué recordás? ¿Cómo fue? Sí, yo creo que Carlos lo dijo porque hubo un dios que fue Maradona, para nosotros y para los napolitanos. Ese partido se iba a jugar en Nápoles y creo que el hincha italiano que fue a ver el partido no echó por Italia. Y eso le costó al equipo, por eso dijo que iba a ser el partido más fácil, por eso fue el mejor partido de la Argentina, porque Diego se sentó en su casa, porque Argentina venía levantando el nivel y creo que ahí mereció ir a la final. Estaba Diego, con todo lo que eso significa, en aquel partido con Italia, pero también estaba Cani, que era un fenómeno en sí y que era un fuera de serie, un jugador que había roto un molde. No se tenía que hacer a Bonestar contra Italia cuando tocó la pelota con la mano. Las cosas que le dijo cuando tocó la pelota con la mano era una cosa impresionante, porque creo que con Cani a la final era otra cosa. Fue un instinto. Él dice, pero qué pelotudo que fui y bueno, creo que ese partido con Cani a la final hubiese sido otra cosa. Vení describiendo las dificultades que tuvieron, hablamos a veces de épica en ese mundial, pero hay una cuestión casi estadística, ustedes pierden la final contra Alemania, 1 a 0, como perdió aquella selección del 2014 contra Alemania, 1 a 0. Esa selección también tuvo las finales de las Copas Américas fallidas. Pero el tratamiento fue distinto a aquella selección de 2014 a aquella de 1990. De hecho, Goico, por caso, cuenta que todavía se le acerca gente, le agarra las manos y le dice, por vos fuimos campeones del mundo. No fueron campeones del mundo. Es increíble. Es el aura de lo que pasó, de lo que vivió la selección. Eso no quiere decir que la de 2014 no tenga los mismos méritos que la nuestra. Para mí, la de 2014 merecía también ser campeona. La de 2014 necesitaba ser campeona y tenía para mí un equipo extraordinario. El tema de que no sean tan reconocidos, no sé por qué, pero tienen el mismo mérito que nosotros. El tema de que nosotros, bueno, tuvimos muchas vicisitudes, el tobillo de Maradona, la uña, como te dije anteriormente, situaciones que han pasado que nos hicieron fuertes para llegar a la final. Y bueno, y pasó lo que pasó, pero la de 2014 también es reconocida y hoy con el tiempo es mucho más reconocida de a veces cuando se ganó la Copa América es mucho. Ahora dicen sí, esa de 2014 también fue muy buena. Te quiero llevar a un par de mundiales que no jugaste, pero que te encontraron en un momento bueno de tu carrera, a veces muy bueno. Mundial 98 con Daniel Passarella y sobre todo Mundial 94 porque Coco Basile te conocía muchísimo de Racing y no estuviste. ¿Qué sensación te deja? Seguramente yo había bajado mi nivel, seguramente, porque bueno, uno siempre piensa que juega bien, pero uno se da cuenta de que no estaba para la selección. Yo creo que el problema con el tema del Mundial 98 fue pasarela con Boca porque estaba Bilardo en Boca, pasarela la selección. Había un partido de Sudamericana en Boca y nosotros íbamos a jugar con Venezuela en Maracaibo o no sé en qué equipo, en qué ciudad, perdón, y Boca, en vez de llevarnos cinco días antes, como decía la FIFA, le pidieron si podía hacer cuatro porque jugábamos un partido de Sudamericana. Pasarela no aceptó, nosotros jugamos para Boca y a partir de ahí yo pienso que hubo un rescremor y bueno, el que la pagué siempre la pagan los jugadores. Muchas veces se habla del jugador de selección. ¿Qué tiene que tener un jugador de selección y qué cualidades debe tener para jugar por lo menos un partido mundial? Y amar la camiseta, amar la... amar la... la pelota, la camiseta, pensar que uno hace lo que hace en el equipo para ir a la selección. ¿Y qué es lo que nunca hay que hacer en una selección? El jugador plantado, muy bueno, destacado, pero es de selección, es de mundial. Decís, esto no, por acá no, en una instancia tan importante. Y capaz no ir a jugar algún partido porque uno piensa más en el club, pero nosotros los argentinos somos de... de priorizar primero a la selección. Que a veces esas cosas no lo hacen los dirigentes, sí lo hacen los jugadores. Si Maradona tomaba el avión de Napoli venía, jugaba, se iba. Si Messi hace lo mismo, toma, prioriza la selección por arriba de los clubes. Y eso es muy importante para los jugadores argentinos, para el público argentino y para el país. Sos alguien, porque decías, cuando uno está sobre esas situaciones, le das para adelante, estás laburando, estás jugando, estás cumpliendo sueños, pero sos alguien apegado a esas cosas, tenés en tu casa fotos guardadas, recortes, o viste que hay protagonistas en cualquier rubro laboral que dice, lo pasado pasó, no me gusta abrir la cajita de las fotos. ¿Cómo lo vivís vos? Yo digo que los recuerdos uno los tiene en la mente, pero por la familia, por mis hijos, yo tengo un pequeño museo donde tengo las camisetas que yo jugué en cada uno de los equipos, la camiseta del Mundial 90, la pelota del Mundial 90, el Olimpia de plata que gané en el 87. Son recuerdos que uno los tiene, que no le dan la importancia que le tiene que decir y les dice a los hijos que eso con esfuerzo en cualquier actividad se puede hacer, no solo en el fútbol, vos tenés que esforzarte al 100% para dejar algo. Yo pienso que en la vida vos tenés que dejar algo y bueno, eso es importante. Si además lo que haces seguramente lo vas a hacer. ¿Qué es el himno? ¿Qué es escuchar un himno, tu himno, en un Mundial? Y yo lo lo escuché en ese partido con Camerún, representaba muchas cosas, representaba amigos, parientes, público, representaba un montón de situaciones que van pasando rápido, ¿viste? Como esa imagen de película que va sucediendo. Representaba, decía, no puedo defraudar, tengo mucha responsabilidad. Y bueno, eso a veces si no tenés la cabeza bien potente puede fallar, pero bueno, el himno te va pasando a medida que vas escuchándolo, te va pasando la película capaz de tu vida, de a quién querés, de por quién lo hacés. Hay un imaginario también que cualquier jugador que pasó por la selección o que jugó Mundial o que jugó en Boca, en Racing o que jugó en Francia es una persona que no tiene puntos débiles, que es invencible, que seguramente vive en un yate navegando todo el tiempo. ¿Cómo contarías que son claramente humanos y que van pasando vicisitudes y que muchas veces tienen que volver a empezar? ¿Te sucedió un poco, no? Sí, sucede muchísimo. Sucede en el mismo día. Nosotros, como cualquier persona, cada día que nos levantamos subimos la montaña y la bajamos todos los días. Y en el fútbol, el que puede soportar esas ingratitudes es el jugador top. El que puede superar que cuando estés en inferiores no te pongan y vayas todos los días. Cuando venga un técnico y vos pensás que estás jugando bien y te saca, tenés que superar. Tenés que superar que algún partido te haya tocado jugar mal y te hayan insultado 50.000 personas. Por eso está el equilibrio de todo, el equilibrio entre lo que vos mamaste de chiquito, lo que vos aprendiste en tu adolescencia como jugador de fútbol, a ser fuerte, a intentar ser el mejor. Eso te hace ser un jugador de selección. ¿Y qué es en esa construcción, porque pasó en el 90, la idea de que, por ejemplo, Diego falle un penal? Esa idea es como si falló Diego, si en ese momento fue humano, ¿podemos equivocarnos todos? Sí, nos podemos equivocar todos. Lo que hay que tener en claro es que intentar de equivocarse menos es lo que te hace ser mejor al otro. El estar en todos los detalles, el estar concentrado en lo que uno hace, puede ser que sea ese pasito más que vos le sacás de ventaja al otro. Y después contra Italia ves que va Diego otra vez a la pelota. Era sabido que lo iba a hacer, olvídate. El día contra Italia podía pasar cualquier cosa. Pegándole igual a la pelota. Sí, le pegó igual. Como había fallado o muy parecido al mismo palo. Vos cuando entrás al estadio, cuando entramos al estadio ahí en el San Siro, en el ahora llamado Diego Armando Maradona. El San Paolo. El San Paolo, perdón. En el llamado Diego Armando Maradona ahora al estadio, te dabas cuenta de que partido lo ibas a pasar. El aura que había, la gente, no gritaban por Italia. Era por el respeto a Diego. me pregunto si el futbolista tiene que esperar hasta el día del retiro para saber lo que hizo, lo que no hizo también o ya hay un momento en los últimos, no sé, en el último año, en los últimos meses donde podés empezar a mirar para atrás. No, tenés que irte preparándote. Vos podés mirar para atrás. Vos podés mirar para atrás porque podés aprender mirando atrás, ¿no? ¿Sabés? Yo digo que siempre uno se aprende del pasado, disfruta el presente y espera serenamente el futuro. Capaz, yo hubiese disfrutado más el presente porque me han pasado tantas cosas muy buenas que capaz no lo disfruté, pero que con el tiempo uno ha aprendido un montón de cosas. ¿Soneás? Literalmente, ¿eh? Cuando soñás, ¿te ha pasado de soñar que volvés a jugar o con jugadas que hiciste o que no? ¿O es algo que no está en tu vida onírica, digamos? No, sí, pero yo sigo soñando porque sigo jugando al fútbol porque para mí es una pasión, me divierte. A mí me generó mucha satisfacción en los vestuarios. Yo era muy vestuarista. Yo llegaba temprano, me iba tarde, hablaba con los utileros, tomaba mate porque me gustaba la profesión porque no era que yo terminaba de entrenar y me iba. Intentaba mejorar en lo que podía. Esa es la gran diferencia que hay hoy, ¿no? Capaz, yo le decía a mi señora, mirá que no vuelvo porque vamos a charlar. Capaz charlábamos cosas inocuas pero había diez minutos que servían para lo que era la profesión de futbolista. Si tuvieras que elegir tres fotos por caso del mundial en el que fuiste partícipe, ¿vienen fotos o vienen distintos momentos o te viene una película? No, me vienen imágenes como dijimos cuando cantábamos el himno en la imagen cuando Goicochea ataja el penal contra Italia y salimos corriendo y después la imagen de Diego llorando cuando insultando primero cuando los italianos chiflaban el himno y después llorando después del partido. ahí hay una pelota y es un objeto objetivamente justamente es un objeto pero ¿qué es para vos? ¿qué significa para vos la pelota de fútbol? Y yo me la llevo me la llevo y duermo con ella sería mi almohada porque es lo que me dio la pelota me dio la posibilidad de crecer no hablo del tema de economía económico de bienestar sino me me vio crecer y me vio educar yo me eduqué con una pelota porque el fútbol también educa y bueno y es solidario y es inclusivo y la pelota es inclusiva y como dijo Diego en una frase épica que la pelota no se mancha. Néstor gracias por por ser parte de la sala mundial gracias no por favor un abrazo para todos gracias